En todo octubre se celebra a través del mundo, de la Organización Mundial de la Salud lo eligió como el mes rosa. ¿Para qué? Para la visibilización sobre el cáncer de mama. Es el tumor más frecuente que tenemos en la mujer y tiene alta incidencia y alta mortalidad, sobre todo en nuestro medio. Entonces, durante todo octubre se celebra acá en el hospital, se viste de rosa y se realizan diferentes actividades. Hoy, que es 19, es la fecha del día del cáncer de mama. Y acá en el hospital, a las 8 y media de la mañana, se realizó un acto donde vinieron varias autoridades a nivel del ministerio y también de nuestro hospital. Se recibió a los infernales y se firmó un convenio con Soda Mónica para que ayuden a la fundación del hospital con la venta de unas botellas rosas, en las cuales tienen un código QR que cualquier persona puede entrar y le indica qué es el cáncer de mama, dónde pueden realizar sus controles, cómo deben ser los controles anuales. ¿En relación a la enfermedad, a partir de qué edad ya se pueden acercar a realizar los chequeos? ¿Pueden hacerse el autodiagnóstico también? En cuanto al autodiagnóstico, supongo que te referís al autoexamen mamario. El autoexamen mamario no disminuye la mortalidad del cáncer de mama, pero sí le da la característica a las pacientes de su anatomía normal. Cualquier cambio la puede llevar a consultar por la guardia o por el consultorio de control mamario. Una de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama a los 80 años, o sea, es mayor la incidencia mientras más edad tenemos las pacientes. Y por eso se invita a la población a realizar un control mamario anual a partir de los 25 años y su mamografía la primera a los 35 y luego una por año a partir de los 40. En nuestro hospital contamos con el consultorio de control mamario, con el mamógrafo, el equipo de oncología, el equipo quirúrgico. Por lo tanto invitamos a la población a que se realice el control y que si necesitan también los estudios imaginológicos también lo pueden realizar.